La palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Gracias, señor Presidente. ¿Por qué agrede a la ciudadanía el gobierno? Este nivel de tarifas es una agresión a la economía familiar. Este nivel de tarifas hace fracasar la previsión que cada uno necesita para vivir, que cada persona, que cada ciudadano necesita para vivir. ¿Por qué agredir así a los que luchan todos los días para salir adelante? Me hago a diario esa pregunta y más con este tema. Los tarifazos son una agresión que deja en la incertidumbre y la quiebra al trabajo argentino y a la industria nacional. El ajuste que estamos viviendo es una agresión. El reendeudamiento es una agresión. El deterioro del salario de los trabajadores es una agresión. El deterioro del Estado de Derecho en la Argentina es una agresión. Intervenir el principal partido de la oposición en la Argentina es una agresión. Callar las voces incómodas es una agresión. Juzgar un genocidio, según las cifras, del que gobierna de turno es una agresión. Como dijo Daniel Filmus, restarle 3.000 millones de pesos al CONICET y a la investigación es una agresión. Como dijeron mis compañeros, Carlos Castañeto, no inscribir a un electrodependiente para que tenga su derecho es una agresión. Gobernar por DNU es una agresión. Defraudar la confianza de los jubilados es una agresión. Espiar la intimidad de las personas, como pasa en este país, es una agresión. Y la verdad que la razón de todos los peronistas, de los militantes del campo popular, es resistir al neoliberalismo. Y el neoliberalismo es Cambiemos y está gobernando este país. El neoliberalismo es el ajuste, es el endeudamiento, es la inflación. Son los despidos y es el tarifazo que hoy intentamos acá terminar. Terminar porque aunque acá no lo hagamos, el pueblo en la calle lo va a hacer. Lo va a hacer porque cuando le meten tantas veces la mano en el bolsillo, y como hoy dijo Macri, que él no era un mago, pero tampoco era un estafador, el pueblo le va a reclamar que sea un presidente. Un presidente que gobierne para los que más necesitan, para los trabajadores, para la clase media, y como también dijeron acá mis compañeros, no solo para los que más tienen. Contra esa agresión, nosotros proponemos positivamente la ética de la solidaridad. Contra la agresión, nosotros defendemos una vez más el derecho que tiene todo ciudadano a la justicia social. Una frase que no es de la década del 40 y del 50, que está viva en el presente. El neoliberalismo es una agresión y el neoliberalismo se llama en Argentina Cambiemos y está en el gobierno. Por eso le pedimos a este gobierno que escuche, que escuche y que no puede agredir a quienes tienen necesidades, porque gobernar es solucionar las necesidades, de eso se trata. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.